Bienvenido a nuestro canal, donde profundizamos en temas intrigantes y exploramos la vida de figuras notables. Hoy, participaremos en especulaciones sobre el futuro de la riqueza de Bad Bunny. Aunque todavía está muy vivo, reflexionaremos los escenarios potenciales y arrojarlo sobre los factores que podrían dar forma a su legado financiero. El imperio financiero de Bad Bunny Antes de embarcarnos en nuestra exploración, tomemos un momento para reconocer la magnitud del éxito financiero de Bad Bunny. Como uno de los artistas latinos más influyentes en los últimos años, Bad Bunny ha acumulado una fortuna considerable a través de su música, patrocinios y empresas comerciales. Se estima que su patrimonio neto es de millones, lo que lo convierte en una figura destacada en la industria del entretenimiento. Teniendo en cuenta la posición destacada y los logros financieros de Bad Bunny, es interesante especular sobre el futuro de su riqueza. Aunque todavía está vivo, exploremos algunos escenarios potenciales que podrían desarrollarse. Como cualquier persona responsable, es razonable suponer que Bad Bunny ha considerado la importancia de la planificación patrimonial. En el futuro, puede optar por establecer un testamento integral para describir cómo su riqueza debe administrarse y distribuirse después de su desafortunado fallecimiento. Dependiendo de los detalles de su plan patrimonial, varios resultados son posibles. Bad Bunny ha demostrado un fuerte compromiso con las causas sociales y el activismo. Es concebible que pueda asignar una parte de su riqueza a organizaciones benéficas o establecer una fundación para llevar a cabo esfuerzos filantrópicos. Esto permitiría que su dinero tenga un impacto duradero en causas que son importantes para él. Dado el espíritu empresarial de Bad Bunny, es posible que haya invertido en varios proyectos comerciales o haya tenido participaciones en empresas. En el futuro, estas participaciones podrían administrarse o venderse para garantizar el crecimiento continuo de su imperio financiero o para proveer a sus beneficiarios designados. Consideraciones legales y financieras Es importante reconocer que el destino de la riqueza de Bad Bunny, cuando llegue el momento, estará influenciado por factores legales y financieros que rigen la herencia, los impuestos y la gestión de activos. Estas consideraciones pueden afectar significativamente la forma en que se distribuye su dinero y utilizado. Independientemente de los resultados específicos, una cosa es segura, el impacto artístico y cultural de Bad Bunny continuará resonando en el futuro. La forma en que se maneje su riqueza jugará un papel crucial en la configuración de su legado. A medida que concluimos nuestra especulación sobre el futuro de la riqueza de Bad Bunny, es esencial enfatizar que todavía está vivo y dando forma activa a su carrera. Esperamos que esta exploración haya despertado su imaginación y le haya dado una idea de los posibles escenarios que rodean su legado financiero. Recuerde compartir sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios a continuación. Gracias por unirse a nosotros hoy.